No me gustó Adiós 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 ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Estamos listos para el video de hoy Así que, buenas tardes gentufa Espero que estéis geniales Estéis en un nuevo video, bs, así que ten cuidado Bien Bien, tenemos hoy una misión fácil, fácil, media, difícil, conclusiva Me coloco con 220.000 puntos en este mismo instante 220.000 puntos que me voy a gastar en estas recompensas que están con el simbolito cargando Que me voy a gastar en sus 220.000 puntos que me voy a gastar de una tirada de un saco Porque os dije que tenía un vídeo preparado que estaba preparando Porque os gusta que me gasten los puntos ¿Queréis puntos? ¿Queréis que me gasten los puntos? ¿Queréis que me toque Black Market pintado de blanco y azul y colorido? 220.000 puntos que me voy a gastar Todas, todas van a ser de 1.200 A lo mejor tiro una de 12.000 Pero todas las demás van a ser de 1.200 Porque después vamos a ir a los intercambios y hoy se consigue Black Market Lo dije en el vídeo anterior y me voy a decir Hoy se consigue Black Market ¿Te guste o no te guste? A mí se me ha gustado conseguirlo Bien, una vez dicho esto, poco más tengo que decir Me coloco los cascos, me los vuelvo a quitar Me los coloco, me los vuelvo a quitar No era para ponerme más serio, para que veáis que es tan guapo Y ahora mismo queda un día para que termine la temporada Cuando lo suba mañana seguramente habrá terminado la temporada Con lo cual reaccionaremos a las recompensas de esta temporada que viene ahora Pero yo no me voy de aquí sin conseguir una Black Market Y recordemos que las Black Market son Tentagual Que es el pulpo a la gallega Y ondulado Que si te descuidas, te la mete por el lado No lo sabéis pero lo voy a decir Voy a dejar las cosas, las mejores cosas que toquen ¿Ok? Porque después lo que me interesa son los intercambios Y yo creo que a vosotros también, que es donde sale la chicha Si con 220.000 puntos no me salen cosas buenas No me salen cosas rojas, exóticas, doradas Incluso moras pintadas Yo sinceramente me tiraría del puente para abajo ¿Qué puente? Pues el que te va a dar en toda la frente Recordemos que en el video anterior nos tocó el solete feliz sagrado pintado de Lima He visto ahí un volado con el solecito, el dibujo del solecito Y he dicho Y efectivamente no O sea, vamos a seguir porque no ha tocado Pero me gusta, me gusta, todo me gusta Si me toca el solete feliz sagrado ya reventamos la cabina Señores Porque esto es música, esto se resuelve en la cabina Soy residente Yo, te saco el arma ¿Eh? Y te la pongo enfrente No estoy en tu mente Porque yo realmente soy un demente No puedes pillar, tienes un pensamiento Pillar Me vuelvo argentino Yo He dicho picante a la salsa Entonces yo soy boliviano Pero no volví porque No voy a decir lo que se me ha aburrido Seguimos Pues realmente sí Aquí continues Sigue sin tocar nada Sigue bajando los puntos Pero no os preocupéis que ya tocará Quedan muchos puntos Si tiramos una de 12.000 ¿Qué te parece? Ha sonado bonito Ha sonado tocho Ha sonado A omegle Ha sonado A jugosito ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 No me voy a gastar una de 12.000 En este vídeo No lo pienso hacer Es una idea Absurda Es algo que yo nunca jamás Podría considerar en mi mente 12.000 ¡Lol! ¡Lol! Yo voy a tener que poner los vídeos Vamos a por A por lo que quiera conseguir Puse en otro vídeo Vamos a poner Sobrete Feliz Pintado Y en Antes de los intercambios Me tocó En Lima también En el mismo coro Sobrete Feliz Sagrado en Lima Y ahora Pongo Black Market Y me toca la Black Market Pintada en Lima ¡Oh! ¡Qué guapo! Tiene que estar eso ¿Y si tiro otra de 12.000? Si tiro una de 12.000 Se nos va el Chávez Tranquilo Tranquilo La máquina Ahora mismo no está caliente O sea Todo lo caliente que estaba Tú lo has enfriado Entonces Vamos a dejar otra vez Gastamos unos cuantos puntitos Dejamos que se caliente la maquinita Y ahora ya tiramos otra ¡Va! ¿Vale? Sobrete Feliz y una tostada Esto igualmente lo intercambiaré Porque queremos el Sagrado Aquí hoy nos vamos con un Sagrado pintado también Bueno, eso sería loquísimo Vale, no hay mejor momento que este Hemos vuelto a calentar la máquina 100.000 puntos Justo Yo creo que esto es una señal Me voy a levantar otra vez ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! 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 Un traguito de agua Un traguito de agua Y tiramos otra de 12.000 Es impresionante que yo Otra vez tenga el objetivo Cumplir este vídeo Antes de llegar a mi intercambio Esa es una cosa que necesito Agüita para respirar y oxigenar ¿No? Voy a hacer el mismo ritual Que antes ¿Vale? 12.000 ¿Tiramos una de 12.000? ¿Qué te parecería si tiramos una de 12.000? ¿Eh, chicos? Venga, otra de 12.000 Venga, pim, pam Lo he quedado Ya he quitado la suerte Venga, pim, pam, chicos Vamos, vamos ¡Ey! ¡Ey! Ha sonado, vale Ha sonado mal No me gusta no pasa nada ¡No pasa nada! Aquí no bajamos las energías Porque aún quedan 88.000 puntos Y los intercambios Nada, está bien Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos No paramos ¡Acordo, todo el mundo! Súbanse a este barco de la suerte Donde la tripulancia es el tripulante Y donde el jefe va adelante Pero no va atrás Porque si no te la engancho ¡Cállate! Que al final se te ha subido más algo Porque no te callas, pesado Ya en verdad no me voy a gastar Ni una de 12.000 Ni una de 4.000 Me queda confiar La de 1.200 Que me puede tocar algo No me ha tocado nada exótico Eso no me gusta No pasa nada Pero ya quiero asegurar Porque puede ser En este vídeo Nos vayamos con dos Black Markets Buscando una Nos vamos con dos Impresante Vale, hasta ahí sería Vale, he estado asegurando No he vuelto a tocar nada bueno Pero prefiero asegurar Y a ver si puedo conseguir Otra Black Markets Que sería lo suyo de este vídeo Esta parte de los raros Y muy raros y tal Os la salto también, ¿vale? Nosotros vamos a lo rojo A lo exótico Y el mercado negro Es lo que nos importa El chaquillo de Thanos Que esto siempre funciona Y volvemos Intercambiar todo O sea, es que Ni siquiera me voy a pensar Lo pintado Es que me da igual Es que me da igual Gris, azul, cielo Todo, quiero todo fuera Tengo que asegurar Ese mercado negro Tengo que asegurarlo Nadie me va a quitar De mis objetivos Mi objetivo es el mercado negro Otra vez el Black Markets Y si yo quiero conseguir dos Se consigue todo Se me da respeto Vale, esta sección de importados También me la voy a soltar un poquito Porque estoy pensando Que esto tampoco os interesa tanto En verdad Lo que interesa Es lo exótico Y los Black Markets Si tenemos para eso, ¿vale? En verdad Esto no hay nada Que estemos buscando Con lo cual Vale, mira Lo último me ha gustado Triangulación El turbo naranja Vale, me gusta, me gusta Vamos a ver que tenemos gente Ay, tenemos No sé No sé que lo que tenemos A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, podemos hacer porquitos Podemos hacer poquito Pero podemos hacer algo Nos vamos a quedar con un suelito feliz Porque ya termina la temporada Y ya no tenemos tiempo De conseguir más Esto lo vamos a quitar Esto también No sé si tendría para otro Voy a ver Bueno, en principio Voy a hacer este, ¿vale? Voy a hacer este primero Y ahora vemos Como va poco lo de Black Markets Que yo necesito conseguir hoy una, tío Es que No sé, que rabia Vámonos en Una, dos O sea Me tiene que traer El suelito feliz Sagrado pintado Y yo me vuelvo Loco ya hoy, tío Vamos a poner yo Es que hago esto porque Ahora es que no hace así Y ahora me das Tengo que hacer otro, gente Tengo que intentar hacer otro Una nueva oportunidad Ojo que tenemos otra Tenemos otra Me la juego No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo La verdad que no sé qué O sea O sea, la verdad La verdad es que Se acabó Voy a hacer otro No, te imaginas No, no, ya está Me quedo con esto Me gusta esto Blanco titanio Solete filiburado Tal Vamos al mercado negro A ver si tenemos para uno al menos Por favor Ojo Ojo que sí lo hay Ojo que sí lo hay Ojo que sí lo hay Mira, 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 mira Ponemos uno de ahí Ponemos los dos Porque los otros están No sé cómo se llama Verificados Certificados Certificados Solo con poner un solete feliz más Que ya lo tengo aquí en normal Y en Lima Lo tendríamos Mira, el ondulado Que me ha salido pintado Con lo cual Me podría salir normal Pero me renta mucho más Que me salga el tentagol Que es la explosión de gol Que es lo que más me gusta De esta temporada Que me salga Pintado o sin pintar Me sale mucho más rentable Y me gusta mucho más Que el ondulado Porque el ondulado Ya lo tengo pintado Mira, aquí te hace lo que No quiero escuchar el sonido Aunque el sonido va a ser bonito Como cuando abres un cofre Del Fortnite que hace O como un cofre Del Café Que hace Yo le voy a dar Y me giro 3, 2, 1 Queremos la Champions Queremos la Champions Queremos el Vinicius Chullero Queremos el Benzema No soy del Madrid Pero queremos Queremos la Champions Y después la UEFA Y la Liga Europa Y venga, todo lo que venga Y todo lo que venga Por la madre del Cordero A ver, a ver, a ver Lo bueno es que salgo ganando Sí o sí ¿Por qué? Porque me ha salido el normal Como antes me ha salido el pintado El normal no lo tengo Entonces ahora lo tengo El normal y el pintado Pero sabéis cuál es la pena, tío Que me quedo sin explosión de gol De esta temporada Que es una de las cosas Que más me gustaba realmente Lo que más me gustaba Era el solete feliz Sagrado Que lo tengo ya pintado Pero quería La explosión de gol Que parecía como Venom Pero a ver Vamos a ver Cómo sale el normal y el lima En mi coche Porque tengo mucha curiosidad O sea, tiene que estar en verdad Guapísimo también No me quejo, eh No me quejo O sea, quería Venir a por una blambarca Y me voy con Una normal Que es la que pensaba Y una pinta que me ha salido En los gastando puntos Perfecto Vale, lo tenemos aquí Ondulado normal Buah, es en este coche Mira, en el rojo queda bien Pero en el azul Es impresionante Vale, me ha salido el lima Vamos a ver qué tal Oh Y ahí en rojo Oh, ahora Oh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh man Está muy guapo En verdad, eh Si coloco a lo mejor Otra rueda Bueno, pero es que Como tiene un efecto de fuego También las ruedas le pegan A lo mejor si las ruedas Fuera de otro color Pero no, no, no Quiero probarlo, tío Qué guapo Queda muy guapo, eh O sea, este me gusta Para el azul Y este me gusta para el rojo No me puedo quejar Me ha salido perfecto Si es que salgo ganando Como soy de positivistísimes De verdad Bueno, pues no quiero alargar Muchísimo más el vídeo Muchas gracias por estar En este último vídeo del canal Me voy a retirar No, 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 no Último vídeo de esta temporada De Rocket League Porque ahora entra la nueva, ¿vale? Espero que os haya encantado Al final hemos tenido bastante suerte Salimos con un solete feliz Pintado de esta temporada Salimos con dos Black Market Una de ellas pintada Solo nos faltaría esa explosión de gol Pero, en general Perfecto O sea, no me voy a quejar Nada Y en esta temporada Cuando reaccionemos a la nueva Cositas Iremos también a gastarnos juntos ahí Y a que nos salga todo Vamos a ver con qué nos sorprenden Espero que tengáis un hermosito día Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por estar aquí Dale like si te ha encantado este vídeo Suscríbete si no estás Suscríbete Y nos vemos en la próxima Mis familia de gentuzos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!